Durante los próximos tres días, el Hospital Luisa Blanque de la Plata recibirá a más de 1.200 bonaverenses que necesitan atención prioritaria en diferentes áreas de la salud. Recibirán atención de los especialistas adscritos a la Fundación Misión País, articulados con el Comando General de las Fuerzas Militares en la campaña Promesa Continua de Estados Unidos y Colombia. Gracias a la invitación de nuestras Fuerzas Militares y Embajada Americana, estamos 42 voluntarios atendiendo totalmente gratis a la comunidad de Buenaventura en diferentes especialidades como lo son otorhinolaringología, pediatría, ginecología, medicina interna, medicina familiar, odontología, rehabilitación oral, entre otros. ¡Gracias!